Es un orgullo y un honor para mí recibirlos en este 62 aniversario, en estas épocas en las cuales estamos luchando por seguir adelante con un cuartel, con el cuartel, con nuestro querido cuartel, en donde no es fácil para nadie, sabemos las vicisitudes que estamos pasando por la fase económica, social de nuestro país, y sin embargo, nuestro cuartel es una institución que siempre crece, en tiempos difíciles, en tiempos buenos, en tiempos moderados, siempre estamos creciendo, y es por eso que hoy nos encontramos justamente aquí, en este espacio de San Carlos Sur, compartiendo con todos ustedes un espacio más que generó y que creó y que creció, en conjunto con la comunidad de San Carlos Sur y con el apoyo de la comuna, nuestro querido cuartel. Así que hoy es un día de felicidad para nosotros por celebrar el cumpleaños, también de felicidad por estar inaugurando una nueva aula de capacitación, para el futuro nuestro, para darle el futuro a nuestro cuartel, con nuestros cadetes, con nuestros queridísimos cadetes, en el cual le ponen muchísimos esfuerzos y sacrificios para cada día capacitarse, entrenarse, crecer y llegar a ser bomberos. Su mayor anhelo es llegar a ser bomberos. Y esperamos, con nuestro apoyo, que así lo consigan. Quiero agradecerles a todos nuevamente la presencia y que puedan disfrutar y terminemos muy bien esta noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.